Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a quienes se fueron conectando. Bueno, es un gusto iniciar este conversatorio que organizamos desde ATECH en conjunto con UNIPE, con quien tenemos un convenio desde hace unos años y que durante este 2023 vamos a hacer varias actividades. Esta es la primera. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir algunas experiencias y desafíos en torno a la educación intercultural bilingüe en Chubut. En esta oportunidad nos acompañan tres docentes e investigadoras de EIB. Fabiana Antinir, que es docente e investigadora, referente de Ñáncula UEM, perdón. María Eugenia Gutiérrez, docente de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia y de los Institutos de Educación Superior 818 y 819 de la ciudad de Esqued. Y Aibi Loarte Esquivel, que es referente EIB por Pueblos Andinos, docente de la Escuela 155 de Comodoro Rivadana. Les contamos que hemos organizado este conversatorio en dos momentos. En un primer momento las expositoras van a hacer su primera intervención, a partir de algunas preguntas que voy a anunciar, luego haremos otra ronda de exposiciones, y hacia el final vamos a dejar un momento para que podamos hacer un intercambio, compartir preguntas, comentarios, entre quienes están participando. Agradezco también, acá al lado mío, está Daniel Murphy, el Secretario General de Atex. Mi nombre es Andrea Gago, que creo que no se los dije, soy la Secretaria de Política Educativa y Capacitación. Bueno, vamos a iniciar el conversatorio, la primera ronda de exposiciones, que va a iniciar María Eugenia Gutiérrez exponiendo, en torno a dos preguntas que nos propusimos. La primera es cómo se desarrolla la EIB en Chubut, y qué propuestas pedagógicas se llevan a cabo en las regiones donde ustedes trabajan. Voy a silenciar, porque voy a presentar pantalla, así que María Eugenia, mientras vos exponés, me vas indicando que avance en la presentación. Las dejo con María Eugenia Gutiérrez. Gracias. Bueno, mientras se va preparando, María Eugenia Gutiérrez, soy profesora universitaria y profesora de formación docente. Les vengo a compartir un poco lo que son unos desafíos para la educación superior, que en realidad tiene que ver con una especie de diagnóstico que proviene de un trabajo que hicimos en el marco de un proyecto de extensión, un foro de educación intercultural bilingüe que se hizo en el año 2022, acá en la zona de la cordillera de la provincia del Chubut, Esquel, Trevelin, Lago Rosario, Cerro Sentinela, y algunas otras localidades que también fueron participando. La idea es, digamos, para enmarcar un poco la presentación y de dónde salen estos datos. Yo me voy a basar principalmente en lo que son los comentarios e informaciones emitidas por quienes estuvieron en una mesa, que nosotros dividimos ese foro en mesas, y en la mesa de educación superior universitaria y no universitaria, que son las formaciones docente y tecnicaturas, es que yo voy a basar esta especie de diagnóstico o de muestra respecto a la situación actual de la educación intercultural bilingüe en la educación superior. ¿Pasás, Andrea? Uy, pasó muy de golpe, o yo estoy en delay. Esa sería la última diapositiva. Ah, bueno. ¿Cómo la están viendo ustedes? ¿Cómo la están viendo ustedes? Ahora trato de arreglar. Dale. Si no, paso yo. Si querés, paso yo. Ahí está. Ese marco es lo que yo les mencionaba respecto a de dónde sale esta información, de dónde proviene esa información. Recordemos que la educación superior, por ahí a diferencia de los otros niveles educativos a los que se van a referir mis compañeras que están también en el mismo panel, no es una educación de tipo obligatoria, y entonces es como que queda supeditado a la lógica de la modalidad, el hecho de si se incorpora o no, si se recupera o no, si se transversaliza o no la educación intercultural bilingüe en el sistema de educación superior. ¿Siguiente? Bueno, esta es un poco una fotografía, un registro visual de lo que fue la mesa, de quienes integraron la mesa, habían estudiantes y docentes de los profesorados 809, 818 y 804, y también habían estudiantes y docentes de la universidad. Esa es una foto sacada al inicio, después se fueron sumando, pero bueno, no teníamos registro visual después del resto de la gente, digamos. Antes de que se me pase ese foro, lo organizamos junto con el coordinador de la carrera de Ciencias de la Educación de la sede de Comodoro, que es Raimundo Poblet, y con la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad de la Patagonia. Bueno, acá sí, ya compartiendo cuáles son los resultados de ese trabajo, quienes participaron expresan un desconocimiento por la modalidad y de la modalidad. Ese desconocimiento se ve reflejado en cuestiones institucionales, en cuestiones curriculares, en cuestiones pedagógicas, y estrictamente de política educativa y de política institucional. Ese desconocimiento, bueno, también se expresa en la ausencia de formación en educación intercultural bilingüe durante el recorrido de la formación inicial, o sea, los estudiantes manifiestan no contar con una formación ni transversal, ni en ninguna unidad curricular en particular. También la imprecisión acerca del saber, que forma parte de un currículum intercultural, y cómo ese saber podría incorporarse en el currículum de la formación docente. Y la ausencia de un protocolo institucional contra la violencia racial. Ellos entienden que hay otras formas de violencia que sí han podido construir un lugar dentro de las instituciones educativas de educación superior, y que han desarrollado protocolos institucionales, y que no estaría sucediendo lo mismo con la violencia racial. Siguiente. La centralidad de esa, también esa dispersión en el, en el, en la, disculpen, me colgué con el comentario de Marcelo. La cuestión de la, de esta dispersión también en el sentido otorgado a la IB, se expresa en que muchas veces los estudiantes y docentes refieren a que esta modalidad educativa es solo dirigida a las poblaciones indígenas. Entonces, como que lo ven medio extraño a las, a las poblaciones que no, que no son indígenas, ¿no? Entonces, es una política educativa cuyo sujeto pedagógico es estrictamente las poblaciones indígenas, y esa es una representación que se tiene, y que se expresó en ese foro. Algunas propuestas caben y otras no, o sea, que hay una, también una dispersión de esas propuestas institucionales, en las que algunas propuestas en, en el contexto de la, de la, de la IB, ingresan fácilmente al, 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 a lo que vendrían a ser actividades institucionales y otras no, ¿no? ¿Quién pone el filtro? Y no lo sabemos, ¿sí? O sea, es como, algunas sí, otras no, algunas propuestas tienen validez, tienen jerarquía y son legítimas, y otras no. Ahí es donde se pone un poco en juego este, este rol de, de las instituciones en términos de poder, ¿no? Las matrices de poder que, que, que siguen funcionando en las instituciones educativas. En las prácticas profesionales, o prácticas docentes, que, que sabemos que quienes estudian profesorados, o estudian tecnicaturas, tienen un eje de, de, que es el, el eje de transversalidad de las prácticas profesionalizantes, o profesionales, en el caso de los docentes, los, los practicantes expresan que no han podido estar en escuelas que tengan la modalidad IB, o sea, no han hecho prácticas profesionales docentes en escuelas que tengan la modalidad, y que en el caso de haberlo hecho, nunca supieron que tenían la modalidad, ¿no? Eso nosotros lo advertimos cuando le empezamos a decir a los estudiantes de educación primaria, miren, está esta escuela, esta escuela, esta escuela, tiene modalidad IB, y ellos manifestaron que no, que desconocían que esas escuelas posean esa modalidad. Y a nivel institucional, acciones aisladas y poco articuladas, con, con bajo impacto sobre la política institucional. ¿Esto por qué nosotros le pusimos bajo impacto? Porque si bien podemos identificar algunas, algunas definiciones institucionales que son muy interesantes, como por ejemplo, la incorporación de un sistema de reconocimiento de las ceremonias mapuchete-huelches, o la participación en ceremonias ancestrales, y que se les justifique la inasistencia, por ejemplo, a los estudiantes y docentes, que eso iría inscripto en el reglamento académico-institucional, no lo es, no es algo común a todas las instituciones de educación superior, de hecho es una novedad que tiene uno de los institutos de acá de Esquel, y que fácilmente podría ser replicable siempre que se dé el espacio para que eso pueda ser una realidad. ¿Siguiente? Bien, los estudiantes expresan, o sea, acá es como una diferenciación entre los estudiantes que provenían de profesorados y tecnicaturas que tuvieran que ver con las ciencias sociales, con las ciencias naturales y exactas, y otros con las ciencias sociales. Entonces, en esa distinción, los estudiantes de ciencias sociales tienen más experiencias y más vivencias, y más conocimiento de la modalidad que las otras disciplinas, aun cuando es posible transversalizarla. También se entiende que, bueno, que la AIB a veces en algunas materias se ve, se aborda, pero como un agregado a los contenidos curriculares obligatorios, es decir, que tampoco está transversalizado, ni tampoco está con base en contenidos mínimos referenciados en los diseños curriculares. En los profesorados y en las tecnicaturas hay comisiones donde se evalúan los proyectos de postulaciones de docentes a las unidades curriculares, y ellos, los estudiantes y los docentes expresan que en esas grillas de evaluación no hay ningún criterio vinculado a la AIB, como sí lo hay en, no sé, por ejemplo, en educación sexual integral o en educación ambiental. Y por último, acá, para darle lugar a mis compañeras, tenemos lo que es la propuesta de desarrollo profesional. Nosotros acá en provincia de Chubut, en general, no tenemos propuestas oficiales, por decirlo de alguna manera, provenientes del Ministerio de Educación de la provincia de Chubut, que vayan en esa línea. Sí hay una coordinación provincial de educación intercultural bilingüe, pero podemos identificar una propuesta el año pasado, que llevaron adelante un grupo de investigación y un equipo de docentes, que emite puntaje y demás. Y después tenemos ahí la posibilidad de armar algo, pero que todavía está en proyecto. Entonces, no hay una propuesta de desarrollo profesional que focalice en la AIB y en todo lo que eso significa. Después, cuando aborde estas deudas o estas propuestas que podrían desarrollarse en el nivel superior, voy a hacer un poco más alusión a eso. Bueno, muchas gracias María Eugenia. Ahora vamos a escuchar a Ivy. Ivy Loarte Esquivel, que les recuerdo, ella es referente EIB por pueblos andinos, y va a contar la experiencia de trabajo en la Escuela 155 de Comodoro Rivadera. Mientras ella habla, yo voy a ir pasando algunas imágenes que quiere compartir. Gracias. 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 Buenas tardes, mi nombre es Ivy Loarte Esquivel, trabajo en la Escuela 155 y soy referente de los pueblos andinos. Llego a esta escuela porque me convoca por la demanda creciente de los estudiantes migrantes del norte del país y países limítrofes como Perú, Bolivia, Paraguay. Nuestra figura no es solamente habilitar el dialecto, va más allá. También desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas y psicomotrices de los estudiantes a través de los juegos, lecturas, videos educativos. Quiero compartir con ustedes imágenes que hemos trabajado en la escuela. Bueno, trabajamos con lo que son las vestimentas de los pueblos andinos. El proceso del hilado, los ritos. También realizamos un desfile con los chicos de la escuela. Y las vestimentas en las fechas festivas y en los días particulares. También trabajamos con la huipala, nuestro emblema de los pueblos andinos y a la vez con los colores. Los niños estaban muy entusiasmados al realizar todos estos trabajos y todos participaban con mucho entusiasmo. También tuvimos una... En la efeméride sobre la mujer originaria. Realizamos una fornada intercultural e internacional enlazos interculturales. La escuela 155 fue la que organizó toda esta convocatoria. Tuvimos como invitada, por ejemplo, a Rosita Pincol, a la doctora Andrea Gago de la universidad que representaba, y a los señores Jorge y Juan. Bueno, acá... El programa radial se llamaba... Saber y soñar. Saber y soñar. Bueno, aquí tenemos esto... A los chicos de sexto grado, ellos fueron los presentadores de la entrevista. Y está también la mujer aymara Bartolina Siza, representando a Bartolina Siza, a Fana Azurduy, entre otros. También tuvimos esto... Concientización del cuidado del medio ambiente a partir de los efemérides y los textos narrativos. Se trabajó con el reciclado de las pilas, que luego se va a llevar a su destino. Y también reconociendo la flora, la fauna. Trabajamos con la ballenita Goss. Nuestra ballenita Goss. Y también trabajamos con el Inti Raimi, que quiere decir fiesta del sol. También los chicos de la escuela escenificaron... RDS teatralizó la ceremonia, donde participaron todos los chicos de la escuela. También los mismos chicos diseñaron los platos cerámicos con la tierrita de su jardín. O sea, como artesanalmente. También trajeron algunos de los chicos, trajeron estos elementos para la ceremonia, para ofrecer al Inti. Esto como la coca, la quinoa, la chicha, abejora, el maíz. Aquí están realizando la plena ceremonia, donde el sacerdote está purificando a la comunidad. También tuvimos una llamada online con Jorge, de Perú, en el día del Inti Raimi. Bueno, gracias. 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 Bueno, muchas gracias, Ivy. Ahí... Bueno, dejé compartir pantalla para guardar las otras imágenes para la segunda ronda de preguntas. Bueno, algo que no dije al inicio, que invito a quienes están escuchando a que puedan dejar sus comentarios, preguntas. Así, luego de las intervenciones de las expositoras, las podemos retomar y que este conversatorio sea un espacio de diálogo y de intercambio. Entiendo que hay gente de diferentes lugares del país, más allá de los distintos puntos de Chubut. Así que, bueno, sería muy interesante que podamos conversar. Bueno, en esta segunda parte, en este segundo momento del conversatorio, voy a invitar a Ivy otra vez a que pueda exponer. Luego va a exponer María Eugenia y, hacia el final, Fabián Antinir, quienes en este momento van a comentar algunas limitaciones, dificultades y desafíos que reconocen en el devenir de la implementación de la AIB en la provincia de Chubut. Bueno, la dejo a Ivy que pueda exponer. Bueno, una de las limitaciones y dificultades que podemos encontrar es el desconocimiento social de la modalidad AIB. Y también el tiempo, ya que son muy pocas horas designadas a cada curso. El trabajo en equipo con los docentes amortiguas a estas limitaciones. Y ayuda en el desarrollo de las actividades planteadas, los desafíos que se van encontrando. Uno de los desafíos es llevar AIB a todos los niveles educativos. Y no se encuentran sectorizados, ya que dicha enseñanza propone la implantación de valores tales como el respeto, la empatía, solidaridad. Muchas gracias, Ivy. Bueno, ahora vuelvo a invitar a María Eugenia a que tome la palabra. María Eugenia, comparto lo que sigue del Power. Por favor, sí. Dale. Bueno, yo la verdad es que me voy a tomar el atrevimiento de extenderme un poquito en este punteo que traté de hacer, como para que no se me vayan perdiendo las ideas y también ustedes puedan ir visualizándolo o no. Pero me parece que coincido con la compañera que acaba de hablar acerca del desconocimiento de la modalidad. También lo vivimos en la educación superior. Y hay una necesidad explícita, el desafío de pensar. Nosotros en educación superior pensamos en si es necesaria una formación docente específica, puntual, que refiera a la formación, a una especialización o una docencia que pueda ser exclusivamente de la modalidad AIB. Eso es como que quedó circulando esta idea de si es necesario tener una formación específica o si podemos pensar, por ejemplo, en la transversalidad de la educación intercultural bilingüe. Y en esa transversalidad tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo esa formación puede alimentarse de ciclos de complementación curricular que podrían dar respuestas a demanda por desarrollo curricular, donde los destinatarios sean, bueno, docentes, pero también que esta formación sea abierta a estudiantes, actualizaciones y tramos de formación. Hoy por hoy tenemos vigente esa propuesta de actualización y tramos de formación por el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, que tiene esos tramos disponibles. Pero por ahí, pensando en la territorialidad, es importante entender también que esa interculturalidad pasa en algunos lugares o en algunos territorios por los pueblos originarios que son del territorio. Entonces, por ahí necesitamos que esos abordajes sean, o esa formación tenga un reigambre territorial en los pueblos Mapuche y Tehuelche. Después, muchos y muchas también destacaban esta idea de que sabemos, algunos sabemos qué es la interculturalidad, pero no tenemos formación para implementarlo, para llevarla adelante. Entonces, vemos como una necesidad de esta formación en interculturalidad desde una perspectiva didáctica, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar en el punto que sigue, que es estos proyectos pedagógicos interculturales. Interculturales porque lo que nosotros hemos estado viendo y lo que se expresó en ese foro, es que esta idea de que el AIB viene después de los contenidos obligatorios, y no como complemento de estos, eso se expresa, por ejemplo, en prácticas de enseñanza, prácticas profesionales que llevan adelante los practicantes, las practicantes de formación docente, en la que, por ejemplo, enseñan el sistema numérico tradicional, uno, dos, tres, y eso lo traducen, por ejemplo, al sistema Mapuche, ¿no? O a otros sistemas numéricos. Entonces aparece como despojado de la cosmovisión, despojado de la filosofía y la ciencia ancestral. Aparece como, bueno, como una especie de traducción, ¿sí? Entonces, a los números comunes, a los números naturales, perdón, disculpen por el término común, pero a los números naturales occidentales, aparte se le agregan los números en Mapuche, palabras en Mapuche. Entonces, a la lengua, a la organización de la lengua, a la gramática de la lengua castellana, se le incorpora el vocabulario Mapuche de Huelche, pero no desde una lógica de la epistemología propia de las lenguas de los pueblos originarios. Y sabemos perfectamente que la lengua construye visión, la lengua construye territorialidad, la lengua, a partir del aprendizaje de la lengua, se construye cosmovisión, filosofía, ciencia, y bueno, y todo el sentido de lo que es la epistemología indígena. Por eso entendemos que es tan necesario que no se incorpore solamente como vocabulario, sino que también se incorpore desde una perspectiva epistemológica, con una perspectiva posicionada en un componente epistemológico. Después, es importante esto, ¿no? Esto de democratizar el conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que sucede muchas veces en la universidad y en los institutos de formación docente, es que tendemos al excesivo academicismo, ¿no? O sea, entender que si esto no encaja dentro de las matrices propias de la educación, que son, no sé, un conocimiento científico, o un conocimiento propositivo, o todas esas características propias del conocimiento que habitan las instituciones educativas, entonces un conocimiento de menor jerarquía, un conocimiento de menor valor. Por eso la disputa es epistemológica también, ¿no? Porque acá, de que este conocimiento que proviene de los pueblos originarios es una sabiduría, es un saber que no tiene esa estructura del saber científico. Entonces, un poco, la demanda es hacia los grupos académicos, de incorporar estas perspectivas, conociendo cuáles son sus supuestos epistémicos. No sé si eso me parece un aspecto importante, me gustaría que quede claro, y que esta idea de democratizar este conocimiento es habitar otros saberes dentro de la formación docente. Y no como si fueran exóticos, sino como parte de nuestra idiosincrasia. Eso implica abordar el racismo estructural y cotidiano, del día a día, ¿no? De quiénes pueden, y quiénes tienen, y quiénes acceden a la educación superior. Es importante revisar los sistemas de promoción, los sistemas de evaluación, los sistemas de acreditación propios de la educación superior. Por eso esto nos lleva al otro punto, que es disputar los espacios donde se toman decisiones, donde las políticas educativas ponen el foco en ciertos aspectos que se supone que hay que valorar en la formación. Entonces, por ejemplo, disputar esos espacios es también asumirnos como protagonistas del devenir histórico, como sujetos históricos. Entonces eso implica también el empoderamiento, o la reconstrucción de la identidad que tenemos que hacer quienes habitamos también dentro de las instituciones de educación superior, y somos de pueblos originarios, necesitamos disputar el sentido de esos espacios donde se toman las decisiones. Y en cierto momento, de cierta forma, disputar también la forma en que se hacen los dispositivos de participación, los marcos de regulación institucional, los reglamentos que regulan el manejo y el funcionamiento de las instituciones de educación superior, ya sea desde lo orgánico como desde lo académico, los procesos de revisión curricular. Entendemos que ninguna formación va a ser completamente intercultural si no tocamos esas estructuras, ese racismo estructural que se expresa en todo este marco de regulación. Y tener esta presencia con propuestas pertinentes, con propuestas serias, digamos, en interculturalidad, y no desde una perspectiva multicultural exclusivamente. Esto implica eso, disputar el sentido de los ámbitos y de quienes toman esas decisiones, lo cual implica también exigir la consulta y participación indígena en asuntos institucionales que impliquen a los pueblos originarios. Esto parece ser una declamación, un deseo, pero es necesario serlo porque las instituciones no están habituadas, las organizaciones institucionales y estructuras políticas de educación superior, no están habituadas a otras formas de participación, que no sean occidentales, digamos. Entonces, en los pueblos originarios tenemos nuestros propios sistemas de consulta y participación, y tenemos que poder tener, por derecho constitucional y declarados en leyes, convenios internacionales, esos espacios de participación según nuestras normas, según nuestras reglas, y considerando, por ejemplo, entre otras cosas, este relevamiento de población indígena de los CIEs. O sea, sabemos que nuestros institutos, nuestras universidades, están construidas en territorio ancestral Mapuche de Huelche, pero no sabemos cuánta población indígena habita dentro de estas instituciones educativas de educación superior. No sé si había alguna más. No, me parece que no. Bueno, muchas gracias María Eugenia. Ahora le voy a dar la palabra a Fabiana Antinir. Y con ella vamos a cerrar el bloque de exposiciones, para luego hacer un intercambio. Así que, bueno, quienes quieran, pueden ir comentando en el chat. Fabiana, estás por ahí? Si querés activá la cámara o el audio, y yo comparto la pantalla. Gracias. ¿Será que tengo que intervenir ahora? Sí Fabiana, ahora te toca a vos hablar sobre los desafíos y limitaciones. Yo voy compartiendo pantalla, vos me indicás cuando avanza en la presentación. Bueno, primero me gustaría saludar a Miquel Amien y a toda la gente. María María, Miquel Amien y a toda la gente. Bueno, yo me quise presentar en la lengua de mis abuelos, de mis padres y mía. Yo soy Mapuche, pertenezco a Yankulahuénlof y vivo actualmente en Comado Rivadavia. En el transcurso de mi vida también he tenido alguna formación académica occidental y lo que más me enorgullece sería haber crecido en una familia de activistas en términos del pueblo Mapuche-Tehuelche. Entonces, esto me remite a pensar o en compartirles todas las conquistas que junto con la comunidad Yankulahuénlof, que lleva 32 años de existencia aquí en Comodoro, hemos alcanzado. Bueno, y en relación a los desafíos, me parece que tenemos que pedirte, Andrea, que vayas a la anteúltima de las Diapo. Y bueno, allí yo hice algún detalle, la anterior, dale. algún detalle de las dificultades, ¿no? Yo quiero que sepan antes que, bueno, que a mí me habían invitado, en realidad hicieron una gran convocatoria y bueno, yo acepté, porque me parece que mi comunidad, junto a otras comunidades de esta ciudad tan amplia como Toro Rivadavia, hicimos y estamos haciendo muchísimo por la implementación definitiva de la educación intercultural bilingüe. Y en esto hemos encontrado en el camino un montón de solidaridades, por ejemplo, de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATECH, y de personas, en la persona particularmente de Andrea Gago, así que se me encomienda también que agradezca a todos aquellos que hicieron posible lo poco que alcanzamos en Comodoro Rivadavia y Radatini, donde no existe la educación intercultural bilingüe, porque nos ha impulsado, nos ha promovido investigar a muchos de Ñangulagüen a leer infinitas cosas que escribe Occidente sobre la educación intercultural bilingüe, sobre las que publica también, pero vemos que la verdad que se trata de una modalidad inconclusa, insuficiente y nos preocupa. Entonces encontramos dificultades, por ejemplo, coincidiendo con Ivy y con la profesora Gutiérrez, en relación a la consulta informada previa, nos parece que la gran dificultad es que se implementó desde arriba la educación intercultural bilingüe, por lo menos en Chubut. Nosotros estuvimos en los procesos iniciales, allá cuando la ley de educación en 2006 llamaba a la obligatoriedad, porque una ley tiene que implementarse, tiene que efectivizarse, no depende de la voluntad criteriosa de los directores, supervisores o de los ministros de educación, las leyes, hay que cumplirlas y esta es una ley nacional. Entonces me parece que todos los niveles, tal cual lo dice la ley, y todos los niveles educativos tienen que estar atravesados por la modalidad de educación intercultural bilingüe. Que no se esté dando, bueno, es un problema de quienes somos indígenas, de quienes no lo son, y fundamentalmente de los funcionarios y del Estado. Esto no tiene, no hay discusión en torno a eso. En relación a la consulta libre, previa e informada, nosotros entendemos que está en estas condiciones en Chubut la educación intercultural bilingüe, porque nunca se nos llamó a todas las comunidades y organizaciones, por lo menos no a las de Comodoro Rivadavia, pero nosotros hemos escuchado testimonios del Valle, aquí hay gente que está presente justamente porque la preocupación de la educación intercultural la llevamos las organizaciones, no las llevó ni los directores, ni los supervisores, ni el Estado, llámese ministro de Educación. No es una preocupación evidentemente, porque si no ya sería un hecho. Estamos hablando del 2006 al 2022, y todavía no pasa nada, por lo menos no en Comodoro, y pasa bien poco en todo Chubut. Esta, digamos, consulta previa debería haberse hecho democráticamente, como dice Occidente, defiende el sistema democrático, pues que democratice las posibilidades y potencias que tienen las convocatorias masivas, de comunidades y organizaciones, y de gente que no es mapuche, tehuelche, pero tampoco pertenece a los pueblos andinos, porque la, digamos, tiene que ser una responsabilidad de todas las personas, independientemente de la, digamos, afirmación o no de su identidad indígena. Luego, coincidiendo con lo que las jóvenes decían, la promoción de la ley de educación, también, yo creo que hay un desconocimiento, por eso yo coloco ahí, inmediatamente después de la promoción de la ley, el desconocimiento de la misma. Nosotros hemos, desde los años 90, venimos dando charlitas, porque para el Día del Indioamericano, y el 12 de octubre, se nos invita a las escuelas. Hemos transitado desde los ENI hasta la universidad, todos los niveles, dando charlas esporádicas cuando nos invitan, hasta que un día nos cansamos y dijimos, bueno, no tiene caso, porque no nos reconoce nadie en nuestra presencia. Entonces, entendemos, más o menos a partir del siglo, a partir del 2019, más o menos, entendimos que, bueno, teníamos que intervenir. Lo que pasa es que la educación intercultural, así como está en Chubut, de arriba hacia abajo, no tiene espacios para quienes decimos, nos parece que va por este lado un poco mejor, y sería un poco más justo, porque como recién decía la compañera, el sistema educativo es occidental, y lo que la educación intercultural y bilingüe en Chubut está queriendo hacer es encajar, de algún modo, como sea posible, algunos conocimientos ancestrales milenarios que le costó la vida a mis tatarabuelos y a mis abuelos. O sea, está siendo bastante injusta desde los modos, digamos, de gestionarla. Por eso se implementa de esta manera. Luego, otra de las dificultades, ya he descrito por qué se restringe la participación también, o no tanto, no lo he hecho mucho. Se restringe porque, bueno, algunos pensamos que así como está dada, no está bien. Entonces, queremos un modo diferente de implementación. Lo planteamos. Hemos tenido numerosísimas, desde el 2019 hasta hoy, hasta abril del 2022, numerosas reuniones con la coordinación de la educación intercultural bilingüe. Con la anterior y con esta. Pero no pasa nada. No nos reciben, la ministra no vino, no sé, siempre pasó algo. La cuestión es que nunca pudimos charlar con alguien que tomara decisiones, de modo que nosotros podamos decir, bueno, la escuela, que a los Lamien le queda cerca, porque tenemos que entender que la cuestión de clase también cruza a los pueblos originales, particularmente a quienes preexistentes a los estados ya habitábamos por esta zona. Estoy hablando del pueblo Mapuche-Teguelche. Este es territorio Mapuche-Teguelche, además. Entonces, digo, nosotros hemos proyectado, escrito, presentado en las direcciones de las escuelas que nos resultan más cercanas a nuestros hogares, porque hablando de la clase, muchos de nosotros no tienen movilidad. Entonces no puede el gobierno venirnos a decir, usted que vive en el Abásolo, tiene un par de horas, como dice Ivy, insuficientes horas, en kilómetro ocho. Hay que hacer ocho kilómetros para llegar a dar educación intercultural bilingüe. No nos parecía justo. Entonces le planteamos a las coordinaciones, nosotros creemos que tiene que estar cerca de quien va a enseñar. Como mínimo eso, tampoco se aceptó. Entonces la participación, como lo miren, está siendo restringida. Y luego yo pasaría a las limitaciones, para que no se me haga más tarde, y dentro de las limitaciones entiendo que está la escasa convocatoria que se ha hecho, por lo menos en Comodoro Rivadavia y Radatili, donde no existe, o no existía la educación intercultural bilingüe. No hubo entonces, previamente, seguramente, un proceso de sensibilización, un trabajo en donde las direcciones de escuelas, las maestras, pero también los supervisores, y los barrios, las familias dentro de esa escuela, la comunidad escolar, sepa por qué hace falta que uno enseñe, no sé si los números del Mapuzumón, no sé, me parece que no, pero, es así como se está dando, pero no está bien. Lo que digo es que, el proceso de sensibilización, por lo menos, haría posible un reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas, justamente en Patagonia, donde la última conquista militar, guerra militar desigual, dispersó, mató, apropió, encerró, como todos sabemos, ¿no? Después de eso, siguieron existiendo comunidades, y personas que se, digamos, que se asumen parte de un pueblo indígena, particularmente el pueblo Mapuchiteguenche. Pero si toda esa historia se contara, y las familias lo supieran, todo el mundo estaría sabiendo que existen pueblos originarios, y que hay que atender esa diversidad también, entonces me parece que dentro de las limitaciones que tienen los gobiernos, y particularmente las coordinaciones de educación intercultural bilingüe, en Chubut, se reducirían a eso. Luego, yo pasaría por los desafíos, obviamente, y siguiendo la línea de lo que vengo diciendo, y lo que vienen diciendo las compañeras, ampliar la participación para implementar es urgente, y ampliar la participación, entendemos, que como decía uno de los, de quienes está acá presente, en alguna de los traún que nosotros organizamos previamente, porque la idea, por lo menos que tiene mi comunidad, es que hagamos articulaciones amplias en el pueblo Mapuche, con la mayor cantidad de organizaciones y comunidades posibles, por gente que no esté vinculada con comunidades originarias, organizaciones también, de hecho hemos hecho durante la pandemia un montón de traúnes, un montón de reuniones como asambleas, en donde pensábamos juntos, cómo sería la IBE que queremos, la que soñamos, la que deseamos, y la que estamos esperando, pero si no la diseñamos nosotros los indígenas, creo que no va a ser posible, se me acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, y después yo ponía, promover procesos de formación docente, como decía recién la compañera, con actores indígenas, porque yo vuelvo a insistir, en Chubut y en Comodoro y Valle en particular, hay no sé cuántos, pero un montón de intelectuales que son Mapuche, Tehuelche, y yo no sé, IBE seguro que tiene un porcentaje también altísimo, de personas que pertenecen al pueblo quichua y mará, que también están formados en las academias huincas, en las academias blancas occidentales, entonces me parece que hay mucho material humano, que no se está aprovechando, discúlpenme la extensión, nada más. Muchas gracias Fabiana, bueno, no hay problema por el tiempo, la verdad que habíamos programado esto hasta las 5, y recién son las 4, así que nos queda bastante tiempo para intercambiar. Si les parece, no hay ningún comentario ni pregunta en el chat, lo que podemos hacer es que quien quiera comentar algo, pueda desactivar el micrófono, pueden levantar la mano igual, después desactivan el micrófono y hacen algún comentario o pregunta, como para iniciar el diálogo, y si no, lo van escribiendo en el chat, y yo les paso los comentarios o preguntas a las expositoras. Bueno, yo largo. Dale Fabiana. A mí me parece que me quedó como pendiente decir algunas cuestiones que hemos conversado en la comunidad mapuche, y también algunos procesos de lucha que nos han reunido con otras organizaciones y comunidades, pero también con otras personas que son Mapuche Tehuelche, y lo que me gustaría puntualizar, es en el marco de qué, o qué es lo que nos mueve a Ñanculaüén para incorporarnos a la educación intercultural bilingüe, tal cual está dada en Chubut, y por qué no lo hicimos antes. Nosotros entendemos que somos un pueblo milenario, ancestral, parece obvio, pero hay que decirlo, en donde el territorio, los territorios y las vidas que están en él, no solo la humana, sino los dueños de todas las plantas, los animales, el agua, el aire, lo que está abajo y lo que está arriba, todo esto lo estoy diciendo en español, en castellano, pero la densidad que alcanza cuando uno lo dice en Mapudú, y cuando lo interpreta en el idioma de cada uno de los pueblos, es inmenso y es intraducible en español. Entonces, lo que quisiera también decir, que junto a la concepción, a la cosmovisión, como dice Occidente, acerca de nuestra vinculación con el territorio y las vidas, surge el conocimiento ancestral. Entonces, es desde ese espíritu, en que nosotros potenciamos la lengua en particular, la lengua Mapuche, el Mapudú, el Chedún, y hemos venido trabajando desde los años 90 hasta ayer, en donde estamos generando siempre espacios virtuales, presenciales, bimodales, escritos, solo verbales, y hemos tratado de compartir este conocimiento de la lengua en Comodoro Rivadavia, en forma sistemática. Los talleres de lengua que existen en la historia de esta ciudad, los ha impulsado mi comunidad en Yankula Huenlo, porque nos parece que es por ahí que va. No se puede implementar una educación intercultural bilingüe si después de la campaña, la guerra del desierto, el Tawinka, el Malón, hemos quedado diezmados, y buena parte de mi generación y la generación que me antecede no habla del Mapudú. Entonces, si nosotros, además de incorporarnos como sea, en la educación intercultural bilingüe, que es insuficiente, y que para nosotros no está bien dada, porque hay mucha gente que todavía no habla en Mapudú. ¿Y cómo va a enseñar conocimientos, compartirlos, si no sabe del todo bien de qué va? Entonces, hemos trabajado más o menos entre el 2012 y el 2015 en lo que llamamos nosotros mismos, educación autónoma. Entonces nos hemos vinculado con comunidades y organizaciones del noroeste, y ahí hemos conocido un montón de gente que hoy es muy joven, y con la que hemos compartido, y ayudado a que se levanten los millatunes, los camarucos. Entonces, a mí me parece que era bien adecuado traer a la memoria de esas cuestiones. Así que bueno, eso quería, me faltó decir, por eso quería compartirlo. Muchas gracias, Diana. Siempre es muy interesante conocer de dónde vienen estas experiencias, cómo es que se fueron gestando, y bueno, es muy interesante eso, que lo puedas reponer, digamos, porque por ahí, no sé, desde afuera, en mi caso, por ejemplo, veo las comunidades y a veces se desconoce la historia, de cómo, qué luchas han tenido que atravesar para poder llegar hasta el lugar que están hoy, y que también esas luchas constituyen los desafíos para el presente y el futuro. Entonces, me parece muy interesante, y a la vez, me parece, como dije al principio, muy importante que esto pueda decirse, porque acá, digamos, hay personas de diferentes lugares, de Argentina y de Chubut, donde, bueno, también es poco conocido lo que sucede, más allá que estemos cerca, pero bueno, la otra vez conversábamos con Fabiana, como siendo de Comodoro, viviendo en Comodoro, desconocemos experiencias que se suceden muy cerca, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Fabiana, y le voy a dar la palabra a Romina, pero, ah no, perdón, sí, ¿quién fue que levantó la mano? Así me salió, disculpen. Peléi. Bien, aquí ustedes desactiven y hablen, nada más, y después, quien tiene levantada la mano, una vez que termina Romina, puede hablar. Peléi, Marimari, Lamien, Marimari, Lamien, Fabiana, Kumeita, Misungú, Inche, Romina, Xelendías, Piñén, Pachanto, Piedra del Águila, Guarame, Mullen, Tani, Tani Mapuche, Troquinche, Piñe, Guachoyín, Piedra del Águila, Inche, ta, eh, Chilkato, fe, abogacía, meo, Fiske Menú, Kogore, Meo, Universidad Nacional de Comahue, eh, ka, inche, a Musungun, fe, Mapuche, Kimun, Radio, eh, Ka, Guachoyín, Radio, eh, Radio Gregorio, Radio Gregorio Alvarez, a Musungun, el mejor. Bueno, ahí les, le agradecía primero a la de la mía en Fabiana, a Mañú Meyú, a Musungun, eh, muy, muy interesante, muchas gracias por, por, por compartir tu conocimiento, y me presentaba, mi nombre es Romina Xelendías, vivo en Piedra del Águila, soy comunicadora, en Mapuche, Kimun Radio, por Radio y Televisión del Neuquén, y también por Radio Gregorio Álvarez, estoy abogacía, y desde mi carrera, eh, hago investigación en educación intercultural bilingüe, en educación autónoma mapuche, y también conformo a la organización mapuche, Huachoyín, con quienes hacemos educación autónoma. Bueno, bueno, aquí estoy maternando, disculpa, es que sea mi niño. eh, bueno, a mí me, me interesa muchísimo, muchos de los aportes que pudo hacer, Fabiana, la verdad que es algo que también compartimos, eh, personalmente, estamos llevando adelante procesos de educación propia, de autocapacitarnos, porque como dice la Lamien, no tenemos fuerte nuestro propio idioma, nuestras propias formas de conocimiento, es muy difícil, eh, también insertarse en instituciones fuertemente occidentalizadas, ¿no? Y lo mismo en la comunicación, cuando tenemos, eh, comunicaciones que están tan, donde la, la cultura occidental, eh, y no somos parte, además de la agenda de, de la comunicación, es muy difícil también, eh, cuando no tenemos lugar, entonces, bueno, hacemos un poco el aporte de, de la comunicación con identidad. Eh, aquí en Neuquén, eh, nos ha pasado alguna, alguna situación, de, también, de mucho desconocimiento de supervisores, eh, y de sistemas institucionales en general, también venimos haciendo, yo hace poquito, tengo mi niño en maternal, y venimos haciendo los aportes en la semana de octubre, en la semana de la diversidad, aún, aún como, con mucha, con mucho desconocimiento, y desde mucho, desde el folclorizar el conocimiento, incluso, eh, los técnicos que, que trabajan en comunidades mapuche, pese a llevar años en comunidades, siguen usando la palabra folclorización, o folclore, por ejemplo, que es re preocupante, pero también siento que es como mucho, mucho impulso, mucho impulso por nuestra parte, eh, y me interesaría saber, cuáles fueron las instancias, como más formales, institucionales, que han llevado adelante, con los organismos institucionales, ya sea, Estado, INAI, o provincia, educación, eh, porque, bueno, nosotros, las instancias que hemos tenido aquí, en nuestra localidad, han sido así como dice, directamente, yendo a la directora a las escuelas, eh, que queda como en algo muy micro, y, las veces que nos ha tocado, eh, estar como cerca de supervisiones, ha sido desde las denuncias, entonces, no ha sido como muy buena experiencia. Bueno, eso. Muchas gracias, Romina, eh, por tu intervención, acá noté la pregunta, eh, no sé si, creo que, no, no sé el nombre, pero dice, Nahuelkir, FN, creo que vos tenés que levantada la mano, si querés, sumamos tu intervención y consulta, y después, eh, les paso a las expositoras, y quiero responder. Marimarie Kompuché, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ah, sí, sí, May. Marimarie Kompuché, de Marimarie, también Fabi, de Incheping, de Fabiana, de Aguantir, bueno, estoy acá, escuchando atentamente a todas las amigas que están, dejando acá su reflexión, en su, en su, y, solamente quería, eh, sumar dos, dos asuntos, eh, como para compartir, ampliar por ahí un poco la mirada que tienen ustedes, si nos podrían, como, eh, comentar un poquito más, eh, en relación a lo que dijo la primera, creo que fue la primera, la mente que habló, Gutiérrez, eh, casualmente yo trabajo, trabajé, por estar, de este espacio, eh, en el Instituto de Formación Docente, el 304 que tiene, que la han hecho en Maipen, eh, y, este, quería tomar un aporte que, no sé si, quizás lo pudieron comentar, o salió, en esos encuentros que pudieron realizar, que me parecen muy valiosos, ¿no? Que pudieran, haber concretado, y empezar a hacer ese trabajo tan necesario, porque, por un lado, en el caso, quería contar, tomarme dos minutitos, para contar mi experiencia en Maipen, eh, de todos los estudiantes, de todos los profesorados, del maipenio inicial, eh, primario, de capacidad intelectual, sensorial motriz, son todos la miem, los que están, eh, para salir a, a dar clases en la zona, eh, la presencia de un instituto en el lugar, eh, entiendo yo, un, un espacio que resuelve algunas situaciones de las familias, con una trayectoria, eh, bastante complicada en el, en la matriz del sistema educativo. Eh, en los casos, a mí me tocó, por ejemplo, la historia de la educación, y, o siempre elegí trabajar desde ese lugar, y, eh, siempre, me traté, lea, en la zona, la posibilidad de pensar la institución, escuela, del Estado argentino, como una, instancia más, como una agencia más, como, un brazo más del Estado, para estropiar a las comunidades. Muchos maestros de la zona, y hay muchísimos ejemplos, Solila, Cusamen, Río Pisco, eh, bueno, todo acá en la zona, como marca, de, de los maestros, y, los que han trabajado dentro del sistema educativo, han sido tan estropiadores, de nuestra cultura, pero también de nuestros territorios, como, cualquier otro palo blanco, que anduvo acá en la zona, de Turcos, de Lugo, y capitales ingleses. Y, lo que, me queda como resultado, de una experiencia, de haber trabajado, casi seis años, en, en una misma institución, y de haber, entrado en relación con, también ahí, es que, lo que ha dejado la escuela, en la zona, es silencio. Es, mucha indiferencia, pero también mucho, de sentirse avergonzado, por, por, por decir, quién es uno, en el lugar. Entonces, quizás también, eh, agregaría a ese, a ese diagnóstico, creo que, que hizo la compañera, eh, y se pudiera sumar, además del racismo institucional, eh, otra forma de violencia, institucional, que existen, eh, en todas las zonas, en las instituciones educativas, aún no, eh, poder evaluar, por qué persiste, ese silenciamiento, eh, qué falta, en las instituciones educativas, para que, eh, nadie tenga ni miedo, ni vergüenza, de decir quién es, ni de dónde viene, para poder entender, que, de dónde venimos, y quiénes somos, es, es un lugar hermoso, rico, que tiene mucho, para aportar a la sociedad, eh, me parece que hay, este, muchas, eh, perfiles, o modos de ejercer la docencia, que han marcado a muchos de los estudiantes, por lo menos, que es lo que, yo he, eh, detectado, en los distintos grupos que he tenido, porque he dado historia de la educación, en los distintos profesorados, se les digo, por cinco años, entonces, he visto pasar muchas cohortes, y, siempre, me interesó, indagar, en, en ellos, eh, esto de, cómo somos docentes mapuches, habiendo transitado por un sistema, que todo el tiempo nos violizó, nos devalorizó, nos devalorizó, nos silenció, eh, cómo nos paramos, cuando nos vamos a recibir, eh, qué vamos a ir a hacer a las escuelas, con eso que somos, y con lo que hicieron de nosotros, ¿no? y creo que hay una pata ahí, que yo aportaría, desde, un lugar de, de humildad, obviamente, ¿no? pero, pero porque también tengo conocimiento certero, digamos, de lo que estoy diciendo, y, porque el trabajo en la comunidad huerta del río, me ha dejado muchísimo, muchísimo, muchísimo aprendizaje, sobre lo que todas las instituciones, pero la educativa, quizás ha sido la más, la más presente, en las humillaciones que han recibido las familias, a lo largo de la historia, en distintas generaciones, entonces, aportaría eso, cómo, cómo habilitar, además de un protocolo, y además de, todas esas otras herramientas, que pensaron que son, no afuma, digamos, pero eso también, en este contexto tan difícil, en el que vivimos acá, eh, seguir pensando, ¿no? esto de cómo se ofrece la violencia institucional, desde lo micro, ¿no? también pensando, desde los, desde los equipos, desde la autoridad docente, desde los modelos pedagógicos, desde las formas de enseñar, otra cosa que quería dejar, aun cuando, la modalidad tiene mucho, y ahí quería hacerle una pregunta, de la niña, Adriana, mucho por, nos adeuda mucho, la modalidad de IBE, en la provincia, eh, pero, una de las cosas que adeuda, y que quizás el gremio podría hacer, y aprovechando que están acá, en este zoom, es, eh, revertir la flexibilización laboral, en la que están trabajando, en la que están trabajando, dentro de ese, de esa modalidad, ¿no? Que hayan entrado a trabajar como, parte de los planes sociales, y después se haya eso transformado, en distintas formas de pago, horas cátedras, pero que en realidad no tienen ninguna estabilidad, eh, bueno, la flexibilización laboral, también hace la, la realización de nuestros, de nuestros, de nuestros conocimientos ancestrales, a, poder, borrar político, el conocimiento, porque en realidad, esto es también una relación, entre saber y poder, que entiende el poder, y que saberlo hacerse, ¿no? Y un poco, pasa por ahí, por, cómo, eh, estimamos la presencia de los quinchos, dentro de las instituciones, ¿no? Y como instituto, falta un montón, porque, saber trabajar como pareja pedáutica, con un quinch, no es lo mismo, que con un docente, que se recibió, igual que vos, de maestro. Bueno, eso hay, y para hacerla más corta, quería preguntarle a la mía, y Javi, si podía, como profundizar un poco, en todo el trayecto, tan importante, que tienen recorrido, eh, respecto de, eh, todo el proceso judicial, que han, que se han puesto al hombro, para recuperar la modalidad, para las comunidades. Eh, le quería, le quería preguntarle si, podía compartirnos, cómo está esa situación, en qué va, qué falta, cómo lo ven, eh, si eso, lleva para largo, o, o sea, podemos, acá enterar más, que falta poquito, para que, las cosas se den vuelta. Bueno, ese sería mi aporte, y Romé Mañín, por todo lo que, están compartiendo. Yo, que hay algo. Muchas gracias, Fabiana. Bueno, sumo una pregunta, ahí está la pregunta, para Fabiana, y, eh, quería, también, sumar la pregunta, que hace Javier, en el chat, eh, bueno, ahí hace, una pregunta, respecto de las reuniones, de, de la coordinación, con la coordinación, si se continuaron, después dice, qué opinamos, en base a la cuestión, de la disputa, de espacios de poder, cómo se definen, quienes ocupan, esos cargos, en el estado, si esos espacios, tienen o no, que tener una pertenencia, a los pueblos originarios, bueno, Fabiana, ahí contesta en parte, y después, al final, dice, me interesaría consultar, sobre la política actual, de la coordinación, que se remite, a las personas, que ya se encuentran en EIB, en términos de participación, y consulta previa, libre e informada, eso se puede considerar, una aplicación, de la consulta, o se reduce, a una práctica cerrada, a quienes dependen, económicamente, de EIB. Bueno, eh, dejo esas preguntas, no sé quién quiere, empezar a contestar, si me dio Eugenia, Fabiana, son a quienes, más les dirigieron las preguntas, tal vez después, intercambiar con EIB, de nuevo. Sí, sí, adelante. ¿Voy? Sí, bien, bueno. Sí, estaba, tratando de, de articular, alguna respuesta, tal vez, para todas las preguntas, me parece que, por ahí la cuestión de, 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 de superior, es, es verdad, por ahí a nosotros, no solo a nosotros, sino a quienes, a quienes, a quienes se sintieron convocados, y convocadas, a participar de ese foro, tal vez, en ese momento, o, o no estaban las personas, que pudieran comunicar, esto que decía Fabiana, que me parece muy, muy valioso, por qué es parte de un racismo estructural, y, y en ese sentido, hubo una discusión, en torno a, a quienes, digamos, no, quienes, quienes podrían, hacerse cargo de, qué pasa con, con, con la reconstrucción de la identidad, o el reconocimiento de la identidad, durante la formación, en la educación superior, hubo un debate, y en ese debate, o sea, coincidían, muchos, coincidían, en que en realidad, no es, tarea de la, de los, de los institutos de formación docente, ni de la educación universitaria, trabajar en la reconstrucción de la identidad, o generar espacios, para que ellos se destino, que al menos, podrían, ubicarse en un lugar de no interrupción, no cuestionamiento, y dando lugar al respeto, digamos, que son procesos como que, que pueden, no darse, que no necesariamente, las instituciones, deben generar, pero que al menos, no las interrumpan, no las cuestionen, y por el contrario, puedan, puedan respetarlas, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, es importante, hay un daño histórico, que se expresa, en, también en los perfiles, de quienes, de quienes transitan la formación, y, y es importante, también, fortalecerlo, es importante fortalecerlo, y es importante fortalecerse, en esto, por ahí, no nos, nada nos distingue, o nos hace especiales, respecto a otro grupo, a otros grupos segregados, discriminados, estigmatizados, menospreciados, menos valorados, como otros grupos sociales, y culturales, que, que han sufrido, la misma pena, y el mismo abuso, que ha sufrido, y que sufre, el pueblo mapuchete huelcho, o los pueblos originarios, ¿no? Pero, pero, pero sí, entendemos, que, que esa disputa, por esos espacios, donde se toman decisiones, tiene que ver también, con, tiene que ver también, con un proceso, de reconstrucción, de la identidad, y también, o sea, la aceptación, de que las identidades, son diversas, ¿no? Y que, y que, si bien nosotros, estamos aprendidos, aprendidos, por ejemplo, estas cuestiones, o categorías teóricas, conceptuales, y demás, en academias, en academias occidentales, o desde lógicas, occidentalizantes, la verdad, es que nosotros, tenemos una, una, la ventaja, de, de poder conocer, o poder dominar, dos tipos de saberes, en las instituciones, las funcionales, digamos, solamente, manejan uno, que es el occidental, Entonces, también corresponde, un poco, con, con nuestra tarea, por eso, ya hablaba hoy, de empoderamiento, no quería meterme sobre, necesariamente, sobre el tema, de la reconstrucción, de la identidad, porque me parece, que es un tema, complejo, y trasciende, a la institución, universitaria, al menos, tiene mayor impacto, sobre la constitución, subjetiva, de los, de los otros niveles, que en el nivel superior, pero también puede ser, una oportunidad, de la educación superior, no obstante, esos, esos, esos dispositivos, de participación, están dañados, para todos, no es solamente, para los pueblos originarios, ¿no? Hay instituciones, que están siendo, muy maltratadas, de lo que es, de lo que son, la toma de decisiones, los dispositivos, de participación, más horizontales, y no es exclusivo, de nuestros grupos, o nuestros grupos culturales, o nuestros, o los pueblos originarios, ¿no? sino que se hace extensivo, a otros grupos, culturales, y sociales, etcétera, que tampoco, están pudiendo participar, de la toma de decisiones, y después, bueno, tiene que ver, con esta cuestión, de los, del mejoramiento, de las condiciones laborales, nosotros, lo discutimos, y acompañamos, pero, entendemos, que la educación superior, es, es otra, la discusión, que se tiene que dar, en torno, a las condiciones laborales, de, de los trabajadores, y las trabajadoras, de la educación, de la educación superior, digamos, ¿no? Hay otros, otros marcos, de regulación, de nuestro trabajo, que, que, que son diferentes, a los de los otros niveles, no obstante, acompañamos, en la, el mejoramiento, de las condiciones laborales, de los otros niveles, de los agentes, y B, y, lo acompañamos, lo apoyamos, y creemos que, así como decía, la compañera Fabiana, no, es necesario, que eso, constituye, una jerarquización, del rol, una jerarquización, del conocimiento, y la sabiduría ancestral, no obstante, también, les, les comparto, que, hubo una discusión, en ese sentido, y lo que, y lo que, lo que sucedió, fue que, si, equiparar esas condiciones, a las condiciones laborales, de un docente, común, entre comillas, si equiparar esas condiciones, no es un poco, también, entrar dentro del juego, de la, de, de la lógica, de, bueno, a un docente, común, se le pide un proyecto, para, para postularse a horas cátedras, y, si eso, no sería, invalidar otras formas, de concebir el conocimiento, y de organizar, que tiene, que tenemos en los pueblos originarios, y que no se pueden estructurar, en un formato, proyecto pedagógico, tradicional, que te piden en las escuelas, para concursar, entonces, eso también hubo, hubo un debate, una, una, una discusión, una discusión, al, al respecto, y también, como dice acá, la, 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 Fabiana, tiene mucho que ver, queda mucho a consideración, en la educación superior, insisto, en, 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 en el interés que tengan, los equipos directivos, ¿no? Los equipos directivos, la dirección de nivel, en este caso, los equipos de gestión, queda, queda supeditado a eso, eso es histórico, o sea, depende que le interese a las, a los equipos directivos, tiene más o menor presencia, y pertinencia, a las propuestas, que se puedan llegar a hacer, y, 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 y sí, es cierto, que, el haber podido, incorporar en este foro, al menos, desde este foro, y desde nuestras posibilidades, el nivel superior, y, y ponerlo a discutir, sobre cómo se lleva adelante, la IBE, en la educación superior, es una forma de, de reparación histórica, y hay muchos equipos directivos, que son conscientes, de que, de que, de que hay un lugar, que hay un lugar, que hay que, que hay, un lugar, de los pueblos originarios, que hay que reparar, que hay que reparar, que hay una memoria dañada, que hay que reparar, y que hay espacios, en los que, definitivamente, la, la lógica, indicaría que, que tienen que poder correrse, un poquito, de poder moverse, de ese lugar, de, de ese lugar de poder, para poder, justamente, no habilitar, porque no necesitaríamos, que nadie nos habilite, esos espacios, me parece que eso, también es importante, es un derecho, ya nosotros, en todo caso, ejercemos un derecho, nos garantizan un derecho, no es un privilegio, ejercer un derecho, no es un privilegio, es un derecho, entonces, no deberíamos, por qué estar pidiendo permiso, para estas cosas, no obstante, me parece que, que es importante, poder comunicar, poder dialogar, poder, poder, contar con ese, con ese apoyo, y acompañamiento, de las autoridades, no, no me acuerdo, la otra pregunta, mil disculpas, bueno, Fabiana, querés, comentar algo, gracias María Eugenia, por la intervención, ahí se van sumando, intervenciones en el chat, por si quieren ir leyendo, Fabiana, te escuchamos. Sí, la verdad que, estos espacios, son necesarios, y urgentes, porque, todos queremos decir, algunas cosas, que hemos experimentado, y, para alcanzar, alguna solución, reciente escuchaba decir, acerca de un derecho, María Eugenia, tal cual, los derechos, no se, no se, mendigan, y el Estado, no da derechos, porque es bueno, en realidad, tiene que garantizar, hacer todo lo posible, para que se efectivicen, los derechos, son rasgos, de las personas, es decir, yo soy morocha, pero también tengo derecho, a una educación, gratuita, etcétera, entonces, nos tiene que quedar claro, que, si el Estado, no está garantizando, es decir, no hace nada, para que se efectivicen, los derechos, nosotros vamos a tener que ir, nosotros, y nosotras, y nosotres, ir, a la conquista de los mismos, a exigirle al Estado, que efectivice, y efectivizar, significa, en este sentido, en educación intercultural, del bilingüe, que es, ley nacional, entonces, el Estado, tiene que hacer, todo lo posible, para que se efectivice, en Chubut, y particularmente, en la región, sexta, como de Orriba Daria Radatini, luego, yo no sé, si voy a poder, responder, a las preguntas, algunas no, pero, yo quisiera, que todo el mundo, pusiera su cabeza, para poder responderlas, entre todos, pero lejos, de responder, teóricamente, una pregunta, me parece, que sería, más útil, que pudiéramos, implementar, acciones, para restituirnos, nuestros propios derechos, porque evidentemente, el Estado, no va a garantizar nada, por eso, es muy importante, tener, las solidaridades, de los gremios, por ejemplo, la solidaridad, de la academia, la solidaridad, no sé, de distintos actores, no indígenas, para que estos derechos, se efectivicen, me parece, que ya, tiene que, digamos, ingresar, en nuestros, en nuestros, corazones, y en nuestras, cabezas, independientemente, de si somos, o no, indígenas, que, la educación, tiene que incluirnos, a todes, tiene que incluirnos, como somos, y tiene que tratar, de hacer, posible, que las personas, que se, asumen, Mapuche, de Huelche, o, quichua, o, aymara, o guaraní, puedan hablar, su lengua, eterna, tenemos que poder, pensar un mundo, diverso, en donde, todos, podamos vivir, dignamente, con lo que sabemos, con lo que nos enseñan, nuestros abuelos, nuestros, nos enseñaron, nos heredaron, nuestros abuelos, nuestros total abuelos, nuestros tíos, nuestras tías, y poder nosotros, decirle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros bisnietos, y nietos, y nietas, la, digamos, la riqueza que tiene, ser Mapuche, Teguelche, quichua, aymara, guaraní, etcétera, y volviendo a la pregunta, de Fabián Anáuel, aquí en saludo, y abrazo, porque hace muchos años, que no la veo, y espero que tenga, un ciclo de verano, de invierno, de primavera, y que podamos volver, a abrazarnos, Fabi, y de paso, voy a saludar a Romina, que habló antes, y que dijo cosas, maravillosas, a mí me gustó, la experiencia que contás, porque nosotros igual, empezamos así, yo era mucho más jóvenes, pero con gente mayor, y otros jóvenes, empezamos una tarea, así de a poquitos, de autoconocimiento, de autorreconocimiento, y fortalecimiento, de nuestra identidad, como parte del pueblo Mapuche, y eso me hace a mí, estar empoderada, como dice María Eugenia, ¿no? Entonces, digo, y volviendo a la pregunta, de Fabi, la verdad que en el proceso, de estar luchando, con todas y todos, los integrantes, de las organizaciones, y comunidades de Comodoro, pero también de Sarmiento, que nos aconsejaban, de Trelew, de Rawson, de Madryn, con las que tuvimos reuniones previas, antes de ir al encuentro, con el gobierno, y de las numerosas reuniones, que tuvimos con, la coordinación de EIB, entre el 2019, y el 2022, creo que, eso fue una lucha colectiva, alcanzar, pero fíjense lo que tuvimos que hacer, ir a la justicia huinca, para que se nos reconozca, la necesidad, de poder, intervenir, en alguna escuela, como agentes EIB, ¿no? Como Quince, Quimeltu Chefe, o con equipos completos, y solo lo logró, la Lamien, Rañileo, Verónica Rañileo, a través, de una medida judicial, que es la que, recién, este, pedía mayores datos, Fabián Aguelquil. Yo en ese proceso, estuve, pero de las cuestiones legales, este, solo puedo adelantarte, que, la Lamien, Rañileo, está trabajando ahora, en EIB, en una escuela secundaria, pero, siguen sin ser cubiertas, los ENI, las, el nivel, este, primario, y el secundario, que solo tiene, un agente, un equipo de EIB, o sea, el resto, de las más de 100 escuelas, de Comodoro de Bavia, no tiene educación intercultural, nosotros, llegamos a la conclusión, de que, el Estado piensa, y pensó, desde que, desde el 2006, cuando, digamos, se pone en funcionamiento, en funcionamiento, supuestamente, la ley, 26206, creyó, y cree, que en las ciudades, en las grandes ciudades, no hay indígenas, solo están en los reductos, digamos, del noroeste, de la provincia del Chubut, a eso, llegamos, a concluir, porque, si no, ya tendría que ser un hecho, la educación intercultural, en las ciudades, y particularmente, en la región sexta, sexta, y después, en relación, a los otros procesos, bueno, yo tampoco me acuerdo, de las preguntas, perdón, pero, por ahí, estoy releyendo, los, este, los chats, y Javier decía, qué pasó con todo el proceso, ese, de seguir encontrándonos, porque, la coordinación de IBE, en 2021, hizo un acta firmada, en donde, colocó, que, bueno, este, íbamos a, integrar, a modo de participación, mesas de trabajo, bueno, nunca nos llamó, a las mesas de trabajo, tal vez a eso, se está refiriendo Javier, no nos llamó más, estamos, a marzo del 2022, y no se reunió, por nosotros, ni nos convocó, para nada, eh, así que, bueno, quedó eso, todavía pendiente, eh, yo vuelvo a insistir, por eso, en mi comunidad, por lo menos, eh, en la última capacitación, que pudimos dar, insistimos, en que, la educación intercultural, bilingüe, es, este, una aspiración, nosotros no creemos, que, que sea efectiva, nosotros no creemos, que la educación intercultural, bilingüe, que está en Chubut hoy, eh, sea, eh, eso, educación intercultural, bilingüe, seguimos pensando, que es insuficiente, y todavía está pendiente, así que, seguimos, con esa, digamos, tesis, investigando, y abonando, las posibilidades materiales, de que se efectivice, la ley, eh, y después, si, si hay otra pregunta, eh, que no dije, que no respondí, eh, por ahí podrías leerla, este, eh, Andrea, gracias. Ahí, eh, buenísimo, Fabiana, eh, después yo me había anotado una pregunta, que había hecho Fabiana, también, respecto de, de cómo revertir la flexibilización laboral, de quienes trabajan en AIB, eh, que bueno, entiendo que es una, una pregunta que, que bueno, ninguna de las expositoras, ni yo podemos, eh, dar una respuesta acabada, eh, por ahí sí contar, digamos, que, que bueno, el año pasado mantuvimos varias reuniones, eh, con distintas comunidades, eh, entre, bueno, acá hay algunas personas con las que estuvimos reunidos, eh, desde que asumimos la conducción del, del gremio de ATEC, y, y bueno, esto se, se, se discutió también, ¿no? La situación laboral en la que se encuentran las personas que son referentes de AIB, ¿no? Donde, en general, esto, eh, no tienen las mismas condiciones que docentes, eh, que asumen el cargo en otros niveles, y con otras tareas, eh, lo que bueno, es una, una gran complicación, que a veces se expresa, por ejemplo, en el momento de, de pensar en las licencias que, que tienen que pedir, o en los momentos de jubilación. Eh, después también, Fabiana, daba una, hacía una pregunta, respecto de cómo pensar, o cómo, si se podrían armar protocolos, en relación a la violencia institucional cotidiana, ¿no? En, en lo micro, decía ella. Ahí hay una pregunta, después hay otra, otro comentario, que, que también podemos, por lo menos yo puedo decir algo al respecto, de Gustavo, que, que, que bueno, decía que coincidía con las intervenciones, en líneas generales con las intervenciones, con respecto a las inquietudes sobre AIB, y decía que es necesario que desde el ministerio, y el compromiso del gremio, en fomentar la convocatoria para las capacitaciones, de hermanos interesados en la enseñanza, porque noto que, eh, los docentes con formación, a través, están atravesados por la desinformación, y la falta de interés, ni decir, la de los directivos. En relación a eso, quería comentar que, bueno, la idea, digamos, y hay un compromiso fuerte, en avanzar, digamos, en esto, en que se puedan concretar, experiencias de formación, brindadas, digamos, por quienes pertenecen a las distintas comunidades, que sean, bueno, que son parte, y que a la vez se han formado, porque son docentes y investigadores de AIB también, digamos, y eso también es una discusión que traía tanto Fabiana, como María Eugenia, respecto del reconocimiento de esos saberes ancestrales, el reconocimiento de las propias identificaciones, y la legitimación, si se quiere, de esos saberes en el sistema educativo, ¿no? Eso es también un tema de debate, y bueno, desde, por lo menos desde acá, desde ATEC, tenemos este compromiso de poder pensar propuestas formativas, que intenten, digamos, avanzar en promover, digamos, la implementación efectiva de la AIB, no como una política focalizada, y hasta segregacionista en algunos casos, sino de manera transversal, y basada en el respeto, digamos, de las diferentes formas de ser y de estar en el mundo. Así que, bueno, eso es lo que puedo decir, el año pasado hicimos algunos intentos por concretar esas propuestas, no se pudo, y bueno, todavía estamos a tiempo, acá puedo invitar abiertamente a quienes quieran, digamos, contactarse, y si tienen propuestas de formación para docentes, poder pensarlas con oficio de gremio, o sea, para que sepan, el gremio solo hace un oficio, luego se somete la propuesta a la evaluación del Ministerio de Educación, quienes, digamos, lo único que hace el Ministerio es controlar y evaluar esas propuestas, para luego decir, bueno, están aprobadas, y dar curso a eso, y luego dan el certificado oficial, nada más, pero es, son, digamos, las distintas instituciones no gubernamentales, como el gremio, quienes auspician, y solventan, digamos, la capacitación, en términos de, decir, de honorarios a los docentes, que van a capacitar, y en términos de traslado, de alojamientos, si es que es necesario, trasladarse a otro lugar, o sea, desde ese lugar, en el Ministerio, digamos, siempre decimos, ahí hay una gran deuda también, de la política educativa, por lo menos en la provincia de Chubut, en relación a la formación docente continua, y en servicio, ¿no? Porque a la vez, hay un requisito, para que las capacitaciones, cursos, o propuestas de formación, se avalen, que es, que tienen que ser fuera del horario de trabajo, ¿no? Lo que genera algunas, digamos, condiciones, que no siempre, promueven que la gente pueda participar plenamente, dado, el tiempo, digamos, y todas las tareas que tenemos, por fuera de, de las horas frente a alumnos. Así que, bueno, eso por mi parte, Fabiana, no sé si querés decir algo más, creo no haberme olvidado, de ninguna intervención, sí, lo que me olvidé, y pasé por alto, es que Lidia, tenía, levantada la mano. Así que, no sé si Lidia, vos querés intervenir, antes de Fabiana, o esperás que Fabiana comente, y después intervenir. No, yo le doy la palabra a Lidia, no hay ningún problema. Gracias Fabiana. No sé si Lidia, querías comentar algo, en el apuro por, ocupar el silencio, muy occidental eso, me, me falté, la, la levantada de manos, perdón. Bueno, Lidia no desactiva el micrófono, así que Fabiana, si querés, podés comentar, si te quedó algo, no hay problema. Y después, libremente, activan el micrófono, y conversan. Sí, a mí me gustaría, hablar sobre, bueno, las violencias, sí, ahora, que recuerdo, estuvo muy bueno, lo que dijo Fabi, en Agüelkir, y de la flexibilización laboral, con la que se encuentran los agentes EIB, particularmente los Kimche, ¿no? En cuanto a las violencias, a mí me parece que cuando uno, por ahí cuando no sabe, no suele reconocer, las diferentes formas, las diferentes formas de violencia, que describía Fabiana Agüelkir. que te excluyan de un trabajo, ya es violencia. Entonces, cuando ella habla de lo micro, está hablando justamente, de todos los procesos de violencia, que hemos vivido nosotros, en particular, digo nosotros, lo que en algún momento, se llamó la comisión autoconvocados, que reunía a un montón de comunidades, organizaciones y personas, de acá de la zona, y que, se reunió, con la coordinación, de la educación intercultural bilingüe, en el proceso de 2020-2022. Y bueno, las veces que a nosotros, nos convocaban, y después suspendían la reunión, eso también es una forma de violencia. Sutil forma de excluir, la participación, para que la EIB, fuera efectiva, acá en la región sexta. Pero me parece que, los protocolos, contra las violencias, tienen que ir unidas, de una formación en derechos humanos, en última instancia. porque es a partir de la detección de violencia, que uno puede, digamos, generar protocolos, pero igual, acciones como de resistencia, acciones en donde se pueda proteger, y o exigir la reparación. Pero fíjense todos los años, que pasaron, para que otras personas, que no sean indígenas, terminen diciendo, hay necesidad de reparar, el daño que le hicieron, o que se hizo, contra los pueblos originarios, particularmente, el pueblo Mapuche, en esta zona. Fíjense todos los, desde 1879, 1885, hasta hoy. Y recién actualmente, se está instalando la idea, de que hay que reparar, el daño hecho. Se está instalando, digo, en los discursos, de la academia, de los docentes, de los medios de comunicación, de los funcionarios. Por eso, me parece que hace falta mucho, una formación en derechos humanos. Es urgente. Entonces, después podemos avanzar, en materializar protocolos, y otro tipo de, de cuestiones, que lleven a, anticipar, proteger, y o, exigir reparación. Eso en relación, a las violencias. Luego, en relación, a la flexibilización laboral, más claro, ejemplo, de violencia, no hay. Por el solo hecho, recién lo decía, la profesora Gutiérrez, por el solo hecho, de no ser docentes, a las personas, que asumen ser mapuche, en las escuelas, como que son, segregadas, discriminadas, y ni siquiera se deben, deben ser conscientes de eso. Pero, ese maltrato, y violencia, que hacen las autoridades, con poder, autoridades, digo, autoridades de las escuelas, viene siendo sistemático. Yo he escuchado a muchísima gente, no solamente de Comodoro, las pocas que están en EIB, sino la otra gente, que está en EIB, hace mucho tiempo, también ha vivido, ese tipo de exclusiones, o que les hagan venir, a contraturno, o que no les dejen, ese maestro, que tienen que tener, como parte del equipo, son, violencias, que no solo hay que denunciar, sino que, hay que instalar, como un tema, que preocupe, y, los que estamos acá, que son académicos, son indígenas, son, forman parte de la, digamos, de la educación intercultural bilingüe, como agentes, tenemos que hacer correr esto, tenemos que decirlo, tenemos que manifestarlo, y tenemos que denunciarlo, porque me parece que ya no podemos soportar más, este tipo de trato, y maltrato, ni las personas pertenecientes, a los pueblos originarios, ni las demás personas, este es un tiempo otro, en el que, bueno, cuando yo era joven, era impensado, hablar de, denunciar, una, exclusión, o, no sé, un grito, o, no sé, un, no avisar, sobre ciertas cosas, hoy, ya tenemos un contexto otro, así que, nadie, puede decir, que no sabe, y los que estamos acá, no podemos dejar, en donde estemos, de decir que, hay y hubo violencias, en relación a los pueblos originarios, y particularmente, en la implementación de la educación intercultural bilingüe. Bueno, eso, porque me parece que, la profesora Gutiérrez también quería hablar, o algo, hasta ahí. no sé si se escucha, estoy media complicada de conectividad. Sí, 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 María Eugenia, perfecta. Bien, bueno, muchas gracias. No, quería, sí, reafirmar esta idea de, de la violencia, digamos, ya los procesos de violencia vienen desde la aculturación, la negación, histórica, el desdibujamiento de identidades indígenas, también, bueno, la, la apropiación, o mejor dicho, la educación en contenidos que no son de pertinencia de los pueblos originarios. Esa, esa violencia es una violencia estructural, por eso es que es importante pensarlo desde ese lugar, pensarlo también como una, una, una forma de violencia estructural, transversal, e incluso naturalizada, naturalizada en, en, en las, en las equipos de gestión, naturalizadas en nuestros propios compañeros y compañeras, naturalizadas en los profesores, en, es importante la transversalización justamente por eso, la transversalización y la transversalidad. Nosotros le llamamos, o mejor dicho, entendemos que la interculturalidad se milita, digamos, se milita no solo en las, en el día a día, no se milita solamente hacia, hacia, hacia el pueblo mapuche, o sea, al interior del pueblo mapuche, trabajando sobre la reconstrucción de la, y el fortalecimiento de la identidad, sino también hacia afuera, se milita hacia esas instituciones que históricamente nos han excluido, expulsado, negado, subyugado, pormenorizado, y demás, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que, que, que recopilemos, creo, de este encuentro, esta idea de, de, que renovemos el compromiso con la interculturalidad, desde una perspectiva epistemológica, política, y, y pedagógica, ¿no? De, le, es un espacio de encuentro que, que nosotros, podemos habitar, como identidades indígenas, y, y es un espacio de encuentro donde nosotros habitamos, como protagonistas, ¿no? O sea, siempre fuimos, el sujeto sobre el cual se habló, las identidades sobre las cuales, se describió, o se folclorizó, y ahora, ahora, por esto también lo que planteaba Fabiana, podemos, asistir como protagonistas, de, de este proceso, de interculturalización, de la educación, ¿no? Entonces, es importante también, eso está, dar, generar estos espacios de debate, y avanzar en propuestas políticas, de intervención, es importante sistematizar las propuestas que, que se hacen en este sentido, y orientadas a ese, orientadas hacia la interculturalidad, es importante trabajar por una educación despojada, de sesgos, que sean racistas y discriminatorios, y asentar un proyecto político comprometido, en base a la transformación de las relaciones de poder, que se inscriben en las instituciones, y que las reflejan claramente, esas, de esa manera, nosotros podríamos empezar a pensar, que cualquier, cualquier política que apunte, cualquier política educativa, que apunte a igualar, o, 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 o busca ser, pertine, o tener pertinencia, por ejemplo, en este caso, en relación a los pueblos originarios, tiene que poder discutir, los supuestos homogenizadores, digamos, ¿no? Cómo se ha construido la escuela, en torno, a esta idea de nación, a esta idea de república, a esta idea de, 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 habitabilidad, de diferentes identidades, cuando en realidad fue excluyente, exclusiva, y segregadora, ¿no? Los dispositivos escolares, reproducen un poco eso, reproducen lo aprendido, de esa matriz homogenizante, entonces es importante, poder, y comprender, e imponer otros criterios, imponer, me refiero, no porque, los hagamos como lo hicieron con nosotros, ¿no? No de esa manera, no me refiero, a esa, a esa forma violenta, y abusiva, sino que, que, me refiero a, a poder plantear, otros criterios organizadores, otras formas de entender el poder, y las relaciones con el saber, eso, eso es importante, y bueno, habitar experiencias educativas, nosotros en la formación docente, hablamos de, de, de estas, de estas experiencias educativas, que tengan otras lógicas, lógicas de, de mediación más, más pluriversales, más convivenciales, más relacionales, no, la, 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 entendemos que esa, que esa reproducción, esa reproducción colonial y racista, es posible interrumpirla, y es parte también de, del compromiso que llevan adelante, bueno, quienes estamos en estas instancias, quienes, y quienes también habitan otras instituciones, poder acompañar, esos procesos, para, para poder organizar, acompañar, y colaborar, porque, bueno, insisto, hoy, asistimos, y ha sido, el hecho de que nosotros podamos, tener estos espacios, donde nosotros, y nosotras, estemos hablando, tomando la palabra, es, es, es parte de esa conquista histórica, y esa invisibilización histórica, que queremos empezar a interrumpir, ¿no? Así que, celebro estos espacios, no celebro por poder, mutuamente, compartir estos espacios, de, de interrupción de esas matrices coloniales, y racistas, que están tan instauradas, dentro de nuestro sistema educativo. Gracias. Gracias María Eugenia, Romina, creo que tenías levantada la mano. Pele, Pulamin, bueno, yo primero también, agradecer a María Eugenia, que al principio, no la pude escuchar, porque, tuve que ingresar tarde, porque, bueno, estoy cuidando a mi nene, pero la verdad que, súper conforme, con todo lo que, fue diciendo, más, porque, bueno, soy estudiante universitaria, y, bueno, también hago, estoy iniciando recién, el camino a la investigación, en la extensión universitaria, y me recibe todos esos datos, y, bueno, nada, principalmente, como agradecer el espacio, y celebrar también el espacio, porque, realmente, por ahí quienes estamos, justamente, militando toda la cuestión de educación intercultural, educación autónoma, ponemos como mucho cuerpo, y también, además, quienes, por ahí regresamos a nuestros territorios, fortalecer esos territorios, en un contexto de cambio climático, bueno, de varias cuestiones, y en donde también estamos, como por ahí mujeres mapuche, acompañándonos, en las propias violencias, internas, externas, entonces, como todo un desafío, y, más que nunca, creo que se necesitan, la incorporación de otros actores, desde la interculturalidad, justamente, desde sectores, mapuche, no mapuche, de otros pueblos, así que, bueno, ojalá pueda rastrear ahí, su contacto, las de mí, para poder escribirles, yo hago comunicación, y estaría muy interesante, difundir también esto, en los medios, en los que soy parte, eso. Muchas gracias, Romina, bueno, justo estaba, por escribirles, el correo institucional, de la Secretaría, de Políticas Educativas, de ATEC, para dejarles el contacto, porque por ahí, bueno, eso, podemos, seguir manteniendo, comunicación, ahí también invito, a, 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 las diferentes personas, si quieren agregar sus, sus correos, para, para, bueno, hacer un intercambio, si no, me escriben a mí, y yo les consigo los contactos, de las, de las personas. Bueno, yo también celebro, esta oportunidad, este espacio, acá está Ivy, conectada, cercita mío, ahí, va a prender seguro la cámara, ella, estuvo acá también, también, bueno, quiero agradecerle mucho su participación, es la primera vez que expone, y expone, su trabajo, en Escuela 155, ella es migrante de Perú, y quechua hablante, como dijo, por eso llega, digamos, a ser la referente de pueblos andinos, en esa escuela, que no hace mucho, es una escuela de IB, una de las pocas escuelas de IB, de Comodoro Rivadavia, bueno, esta experiencia, digamos, es una, de las pocas experiencias, como les decía, en, en Comodoro Rivadavia, y que, bueno, tal vez, digamos, quedó un poco aislada, porque la, la discusión, y el debate, y los intercambios, se estuvieron más centrados, en, en lo que tiene que ver con la IB, en relación a las comunidades, Mapuche, Tehuelches, pero que, que bueno, compartíamos ayer, cuando hicimos un pequeño intercambio, entre las expositoras y yo, que hay muchos más puntos de encuentro, que hay diferencias en, en las problemáticas que atraviesan, a, también a los pueblos andinos, y que, que bueno, que han migrado, y que habitan, las diferentes ciudades de la Patagonia, y en particular de Chubut, así que bueno, me parece que, que también era un desafío, poder, pensar estas, estas posibles cruces, me parecía muy interesante, y, también, me pareció muy interesante, la heterogeneidad de situaciones, y experiencias que se comentaron, así que bueno, agradezco mucho que, hayan podido participar, que haya mucha preocupación, en relación a estas problemáticas, también muchas ganas, de seguir militando la AIB, se tomó las palabras ahí, de María Eugenia, en mi caso, digamos, hoy, circunstancialmente, estoy en la Secretaría de Política Educativa, de ATEC, pero la verdad es que, vengo trabajando como, como docente, de la Universidad, e investigadora, en estos temas, más ligados, a la población migrante, digamos, y ahí, bueno, a partir de eso, también me pareció muy importante, digamos, poder articular, estas dos funciones, que estoy cumpliendo, digamos, de la docencia, a la investigación, tres días, docencia, investigación, y este cargo, en la Secretaría, y como les dije, bueno, la idea es que esta sea la primera, el primer intercambio de varios, agradeciendo mucho el apoyo de UNIPE, en este convenio que tenemos, y que, bueno, sepan que, seguramente, vamos a seguir convocando para actividades como estas, donde, como decía María Eugenia, sean quienes están en el territorio, y quienes son parte de las distintas comunidades, los y las protagonistas, de estos espacios de intercambio, ¿no? no es cederles la palabra, sino es que tomen la palabra, que puedan ser protagonistas, y ya empezar, digamos, a darle mayor visibilización a toda esta sistematización de experiencias, que no siempre se escriben, pero que están, ¿no? Y que, bueno, que es importante socializar, y poder poner en circulación todos los saberes que se van construyendo, en muchas de las intervenciones apareció la necesidad de mayores reuniones, de mayores intercambios, y posibilidad de concretar acuerdos, así que, bueno, ojalá que se pueda dar en este 2023. Bueno, no sé, si Fabiana querés comentar algo, Ivy o María Eugenia, así cerramos, y podemos dar por terminada la grabación. Sí, yo quería cerrar muy brevemente agradeciendo igual a la UNIP, pero a la gente que también se acercó, se preocupó de escuchar y de intervenir, a Javier, que no cesó en su ímpetu por sostener con la palabra escrita, porque le preocupan estas cosas, entonces yo agradezco a cada una y a cada uno, a la universidad y a ti, Andrea, porque me parece que este es el camino, solamente hablando, acordando y generando acciones, acciones para que se pueda mejorar todo lo que nos preocupa, y en particular la educación intercultural bilingüe, nos va a llevar a vivir más dignamente, y a dejar, digamos, a los que nos precedan, a nuestros nietos, hijos, hijas, un mundo un poco más vivible, por eso me parece que seguir replicando estos encuentros, y se me ocurría a mí concretamente, articular con los foros de los que viene la profesora Gutiérrez, para que todos y todas podamos participar, y poder llegar a la coordinación de la educación intercultural, para que en Chubut sea un hecho, la EIBE que queremos, la que soñamos, y no la que está haciendo ahora, nadie está diciendo que desaparezca, estamos diciendo que se mejore, pero se va a mejorar con los protagonistas, con los mapuches, con los tehuelches, con los aymarás, con los quichos, con los guaraní, y con la gente de los pueblos, no de arriba hacia abajo, así que, bueno, no sé, convocarla a la profesora Gutiérrez, para que haga la sensibilización necesaria, en los institutos del noroeste, y que se haga extensiva, a las comunidades de estas partes, del territorio mapuche, bueno, mi comunidad, por supuesto, dispuesta y disponible, para esos encuentros, en donde, bueno, cada vez más gente, más preocupaciones y cabezas, nos ayuden a pensar, pensar la E y B, muchas gracias, a todos, como dijo Fabi, Rume Mayum, Kompuche, y Peu Kayal. Peu Kayal, Kompuche. Agradecer por el espacio, y bueno, ha sido un placer, compartir con ustedes, y bueno, será hasta la próxima, muchas gracias. Yo también, agradecer la invitación, la convocatoria, Andrea, a las compañeras, que ha sido muy interesante, escucharlas, a todos los aportes, que han hecho, los diferentes, y las diferentes asistentes, me parece que es una oportunidad, muy importante, que la UNIPE, esté poniendo el ojo, en este tipo de, de modalidad, en este tipo de discusiones, así que, abrazo y acompaño, ese interés, considero, y con esto ya termino, que en la formación docente, y en la formación profesional, hay un debate, incipiente, pero muy, muy interesante, que dar, en relación a la interculturalidad, y para que esto también, se construya, y florezca, en diferentes profesiones, también que tengan esas perspectivas, que tengan una mirada intercultural, una medicina intercultural, a una literatura intercultural, o sea, podemos hacer, de la formación universitaria, y la formación docente, un espacio de, de interculturalización, así que, es importante, que estos, que estos encuentros, también, estén, sí, estemos convocados, quienes trabajamos, en educación superior, quienes, quienes estamos, en este, en este medio, porque la formación docente, muchas veces, los cambios, y las movilizaciones, las llevan más fuertemente, a los otros niveles, pero la verdad, es que, si no revisamos, y no repensamos, la formación docente, en ese sentido, es bastante difícil, que eso después, se recupere, en los otros niveles, así que, estamos, estamos en eso, estamos, estamos metiéndonos, en las revisiones, los diseños curriculares, para, para que, para ver, con nuestros aportes, de qué manera, pueden, esas formaciones, brindar, eh, conocimiento, compartir conocimiento, con pertenencia, en pueblos originarios, así que, bueno, muchísimas gracias, por, por la invitación, eh, muchísimas gracias, a todos, y a todas, chal, tú, may. Bueno, muchas gracias, otra vez, eh, por su participación, por sus exposiciones, por, eh, compartir sus experiencias, eh, bueno, como dije, el compromiso de seguir creer, poniendo, tratando desde este lugar, creando algunas condiciones, para el diálogo, para poder construir colectivamente, y de forma horizontal, algunas propuestas, también, los, y las invito a, a mirar el programa de la semana UNIFE, porque hay varias, eh, intervenciones en relación a la EIB, para quienes, particularmente, les interesa, este tema, eh, y bueno, y ya, nos mantendremos en contacto, para comentarles, algunas otras propuestas, que vamos a seguir teniendo, con, con UNIFE, eh, bueno, les agradezco, les agradezco también el soporte, eh, a Adrián, que está ahí, detrás de, de cámara, grabando, y todo, así que bueno, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya, hasta luego, buenas tardes. Gracias. Gracias. Vasero.